Mayor información en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.827. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer 59.79. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz, para garantizar la total transparencia de este sorteo. Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 4 en la primera balota. El número 4 en la segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 4, 4, 6, 0. 44, 60 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 44, 60. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.